Hola que tal amigos de Comunicación SLA nuevamente bienvenidos a un nuevo video la verdad es un gusto y placer poder compartir con ustedes hoy nos encontramos en la casa de la familia Gutiérrez Morales quien nos invitó para que viniéramos a conocer a una persona que trabaja, que se dedica a esto del telar de cintura que es el telar de cintura, es algo sorprendente algo muy hermoso pero muy cansado vamos a ir laborioso y pues acompáñenme para que conozcan de que se trata, vamonos nos encontramos con la enfermera Angelina que muy amablemente nos ha recibido en su casa y pues también nos hizo la invitación para que viniéramos a ver como su mamá, verdad doña Angelina? su mamá, orgullosamente presenta a su mamá la señora Margarita para que veamos como se elabora el telar de cintura aquí nos van a hacer el favor de irnos traduciendo doña Margarita no puede hablar el español no puede hablar el español, no entiende el español solamente la musgo ¿cuántos años tiene doña Margarita? cuarenta y siete cuarenta y siete doña Margarita, desde que edad desde que edad empezó usted a hacer este talar de cintura? cuarenta y siete desde los nueve años desde los nueve años ¿cómo lo aprendió? ¿quién le enseñó? su bisabuelita ahorita esto es una tela nada más es para hacer la tela pero ya le está colocando algunos dibujos ¿sí verdad? ¿tiene algunos hechos ya ahí? sí ¿sí verdad? ¿nos los puede mostrar? ajá muy bien pero esa es la parte de ah, es la parte de dentro por dentro, ¿verdad? por eso tiene los pedacitos estos de hilo muy bien este a ver doña Margarita ¿ah, lo va a sacar? sí ah, mire, qué bueno para que lo veamos así queda ah, qué preciosísimo está doña Margarita esto esto que está haciendo usted ¿cuántos metros tiene esta tela? ¿qué va a ser? más o menos desde aquí hasta donde está yo le veo como que más más yo le veo como unos 10 metros está muy largo demasiado largo este ¿en qué tiempo piensa terminar todo esto? ¿qué tiempo no? ¿qué tiempo para esto? como dos meses como dos meses pero trabajando todo el día todo el día este nomás va a comer y se viene a a seguir trabajando sí, ¿verdad? todo esto después se une para hacer la tela ¿verdad? se unen tres partes tres partes sí ¿qué costo tiene todo este pedazo de tela doña Margarita? ¿cuánto cuesta? ¿ya terminado? ya terminado ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? unos tres mil pero es el precio que ellos ofrecen nada más que no lo venden así sí porque pues no muchos no lo comprarían sí, sí, sí sí, sí el problema es que luego la gente como se dice vulgarmente regatea usted dice tres mil pesos cuando vemos el trabajo el tiempo el esfuerzo todo eso porque aparte se llevan un tiempo para hacer el hilo ¿verdad? ahorita ya ahorita ya el hilo ya está hecho pero ese es otro tiempo más ¿verdad? dándole vueltecita y haciendo el hilo ¿cuántos meses dijo? dos meses y tres mil pesos creo yo que que al final de cuentas el precio es muy barato muy barato ¿por qué? porque es mucho imagínese que la señora Margarita va a ganar mil quinientos pesos por mes pero aparte invirtiéndole todo el día todo el día todo el día todo el día y finalmente la gente va a querer comprárselo más cómodo porque se le hace caro como decía usted ¿verdad? sí doña Margarita todo esto usted lo hizo las varitas usted las hizo los consiguen allá en el este en el monte sí, sí, sí ajá se van fijando para que no compran los hilos para que no quede para que queden lisitos doña Margarita es de de Huehuetono Huehuetono está cerca de es municipio de Tlacuachistlahuaca sí, ¿verdad? ¿pertenece a Tlacuachistlahuaca? Huehuetono ah, sí Huehuetono es municipio de Tlacuachistlahuaca donde Tlacuachistlahuaca es un lugar es un municipio donde la gran mayoría de las personas utilizan esto del telar de cintura todo este tejido lo que carga usted aquí vamos a ver cómo este eh doña Angelina porta un un este ¿cómo le llaman a esto? una bata bata es una bata hecha a 100% con el telar de cintura muy fina muy hermosa y que va dando van van poniéndole las figuritas estas las que va haciendo allá este doña Margarita ¿verdad? sí de esta manera y usted me decía doña Angelina que esa tela la cortan en tres partes la hace o esta bata la hacen en tres partes ¿verdad? sí de hecho aquí tiene la medida ya tiene las medidas a ver aquí tiene que terminar una parte ah si cierto sí y ahí tiene que salir dos partes más para que se complete lo que es para que una esto aquí una desde aquí ajá ajá perfecto entonces su vestido su bata lleva tres partes o cuatro tres perfecto es muy tardado voy a preguntarle aquí a mi amigo Giovanni que quizás sepa un poco más de esto Giovanni o está igual que yo ¿tú al día has visto esto Giovanni? no no la verdad no ¿qué te parece? sorprendente porque pues el solo hecho de poner tantos hilos acomodados de así como lo estamos viendo pues no cualquiera no cualquiera ¿verdad? sí eh desde que llegamos y la posición en que está doña Margarita yo yo creo que yo ni eso podría aguantar este veinte minutos media hora no no soportaría es muy cansado pues vaya es muy cansado pues me imagino es la manera entre comillas más cómoda de de hacer el trabajo ¿no? sí porque como le llaman telar de cintura este específicamente porque efectivamente se hace eh amarrándose este de la cintura ¿verdad? para que puedan creo que estos este palitos son los que le van apretando ¿no? el hilito son los que van apretando y los van separando y los van separando ¿cómo se dará cuenta doña Margarita de qué color va? ¿cuántos hilitos hay que a los cuántos hilitos hay que meterle color? hay que toda esa parte ¿cómo le harán? eh los cuentan los cuentan pero no se equivocan siempre les sale bien no y lo más increíble es que lo está haciendo por la parte de atrás exacto 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 que pues hacerlo por delante entre comillas vas viendo ¿verdad? cómo va quedando ¿no? es más fácil ¿no? ajá entre comillas como dicen pero mira qué habilidad qué habilidad en el asunto de contar los hilos como como dices pues esta es la forma mira Giovanni vamos a mostrarla de nuevo estas son las flores que está sacando ahí de este doña Margarita ¿verdad? estas miren amigos miren qué preciosura si ya al final o como ellos este se acomoden la segunda parte pues ya si esto ajá ya esto tiene que ir más más este más floreado si esta esta bata que carga usted este ella la elaboró si ah si o sea que aparte de hacer la tela también puede hacer las batas ya coserlas este si porque ya teniendo las tres partes los unen con hilo van haciendo esta parte esto ajá esto lo unen con la mano también ¿cómo? ¿no es con la máquina? no no todo es o sea que le dan forma con la mano barbaridad si porque si se da cuenta de aquí se ve que están separadas ah si 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 aquí está la la separación ajá y entonces ¿qué precio tiene una bata como esta? pues esta como ya así como estén en el mercado en donde las encuentra uno más comúnmente que es por ejemplo Metepec está unos cuatro mil cuatro mil pesos ajá como cuatro mil ya ha terminado una bata amigos pero aparte de ser muy hermosas son muy cómodas y muy frescas sí porque es 100% algodón ¿verdad? sí pues amigos ahí está la recomendación aquí con nuestra amiga la enfermera Angelina pueden vender nada más la tela ¿verdad? sí la pura tela por tiras o blusas este camisas camisas ¿tienen algo elaborado? sí ¿nos los pueden mostrar? sí claro este es este es como se dice un cotón ¿verdad? este tejido es diferente al que está haciendo sí ella sí pero igual se hace de la misma manera ajá así este con el telar de cintura es para un niño este es el cotón y este es el calzón ajá es el es el este como se dice a ver si lo puede agarrar conjunto el conjuntito ¿verdad? ajá cotón y este mira Giovanni y el calzón y el calzón como para irse de fiesta ¿no Giovanni? sí ¿verdad? muy bonito muy hermoso oh la camisa también está hecha es de telar de cintura sí toda la tela toda la tela es algodón sí luego se ve efectivamente mira Giovanni la tela es este está hecha exactamente de algodón esto es no es una camisa como las que se venden por ahí que le pegan la franja no esta la fue hecha uff ¿qué valor tendrá una camisa de esta? miren esta está el cuello este precio 2,500 2,500 pesos ahora ello va hay que animarse a comprar una vale la pena vale la pena la verdad vale la pena sí muy hermosa miren amigos una blusa esta también está muy fresca ¿verdad? sí muy fresca qué preciosidad uff y todo esto su mamá es la que se ha encargado de hacerlo ella ¿verdad? sí dice el dicho en casa no como dice casa de herrero asador de palo pero aquí no aquí no aplica eso aquí sí este casa de herrero asador de de fierro miren nada más amigos qué bonito ella tiene algún lugar donde la puedan encontrar este aparte en el mercado en Ometepec o allá este no no miren amigos mujeres mujeres que les gusta lucir la ropa verse bonitas pues aquí tienen la opción de comprar ropa ropa típica 100% original hecha perdón en huevo de tono corrijo municipio de Tlacuachistlahuaca así es que nos decía de algún número de teléfono a ver a ver mi hija chula este también está muy bonito ajá también este se utiliza con con el agua ah con agua sí con agua uff qué barbaridad cuánto tiempo se llevarían haciendo esto sencillamente hermoso si algún teléfono en el que se puedan contactar contactar este aquí con ustedes o con su mamá para poder sería este 741 si 110 82 23 perfecto en ese número pueden ustedes amigos mujeres sobre todo mujeres hombres que les gusta igual lucir una camisa bonita una guayabera bonita hecha con las manos expertas de doña margarita pues encárguensela hay que encargarle yo le voy a encargar una porque si a mí me gusta mucho esta ropa bueno amigos esperamos que les haya gustado el vídeo que hayan visto ya y se den cuenta de cómo se elabora la tela en el telar de cintura verdad gracias a la enfermera angelina que nos invitó que nos dio permiso de venir a su casa conocer a su mamá la señora margarita que de verdad es un honor un orgullo conocerla enfermera pues muchas gracias por habernos invitado le agradecemos de todo corazón habernos abierto las puertas de su casita para que viniéramos aquí a conocer a su mamá pues gracias a ustedes por venir y cuando gusten pues me pueden me pueden llamar y ya hacemos o si si quieren algún pedido pues ya me avisen exacto yo le digo a mi mamá muy bien doña margarita pues ya lo ha ya lo ha como le digo hermoso co doña margarita co co muy bonito muy hermoso si pues gracias doña margarita dios la bendiga y que nos dure usted muchos años y que venda mucho que tenga muchos clientes verdad amigos nuevamente les repito este ayudemos ayudemos a la economía local ayudemos a nuestros hermanos que se dedican a hacer este tipo de trabajo que orgullosamente orgullosamente son trabajos de los pueblos originarios en este caso de nuestros hermanos amusgos que no han perdido la tradición no han perdido sus costumbres su cultura y pues nosotros tenemos que ayudarles a seguirla conservando si no les ayudamos comprando sus productos pues se pierde todo esto se pierde entonces yo les pido humildemente que nos echen la mano echemos una llamadita y busquemos los precios que nos vayamos consultando precios para que doña Margarita pueda vender sus productos pues amigos hasta la próxima que les haya gustado el video adiós doña Margarita ya ya adiós si quieres ir al cielo sueña conmigo porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo pero un ratito porque si te descubren ya ya te quedas como angelito conmigo 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 Gracias.